¿Cómo escribir poesía? Para escribir poesía hay que tener en cuenta dos aspectos distintos, el tema y la estructura del poema. Veamos primero el tema. El primer aspecto a tratar sobre el tema es ¿de qué queremos hablar? Aquí nos podemos encontrar con distintas opciones. Podemos hablar de una experiencia o de una situación que nos haya sucedido a nosotros u a otra persona. Por ejemplo, la experiencia de haber viajado por primera vez. También podemos hablar de una historia que hayamos escuchado. Por ejemplo, la historia de los primeros inmigrantes alemanes en Chile. Por último, podemos hablar de un sentimiento que hayamos experimentado alguna vez. Por ejemplo, amor o patriotismo. Otro aspecto del tema es ¿cómo lo mostramos en el poema? Podría ser a través de un objeto. Por ejemplo, si queremos hablar del amor, el objeto podría ser la persona amada. Y si quisiéramos hablar del patriotismo, el objeto podría ser la bandera. Otro aspecto del tema es ¿cómo lo contamos? Podríamos contarlo de forma narrativa o enunciativa. Pongamos un ejemplo. Era una sombra que sobre ella se cernía. Aquí estamos narrando. También podemos contarlo de forma apelativa. Es decir, dirigiéndonos a un otro. Y tu alegría de niño, ¿a dónde ha ido a parar? Si nos fijamos, le estamos hablando a un otro. Y tu alegría, nos estamos dirigiendo a otra persona. También podemos contarlo desde el yo. Por ejemplo, si decimos, Sentía como si un sablazo de pronto me hubiese herido. Aquí se está hablando de un sentimiento de la misma persona que habla. Sentía y me hubiese. Con esto se nos indica que habla el yo. Otro aspecto del tema podría ser ¿desde qué ángulo lo contamos? Así, un mismo tema puede contarse desde distintos ángulos dependiendo del temple de ánimo. Por ejemplo, si hablamos del amor, podríamos contarlo según distintos temples de ánimo. Podría ser un amor celoso, un amor feliz, un amor apasionado, un amor rencoroso o un amor melancólico. Por otra parte, tenemos la estructura del poema. Aquí debemos fijarnos en los versos y por lo tanto también en las estrofas. Podemos elegir estructuras con una cantidad de versos y estrofas determinados o podemos hacerlos con cuantos versos queramos. Son los sonetos, los alejandrinos, las décimas y los romances, entre otros. Pero también podemos utilizar el verso libre, es decir, con la cantidad de versos que queramos. Por otra parte, en la estructura podemos utilizar la rima. Es decir, podemos elegir poner o no poner rima. Los dos tipos de rima que podríamos utilizar son la rima asonante y la rima consonante. O podríamos no utilizar rima. Por último, también podríamos utilizar en un poema las figuras literarias. Esto para enriquecer el lenguaje. Algunos tipos de figuras literarias son La metáfora, la comparación, la literación, la onometapella, la personificación, la metonimia, entre otros.